Bienvenidos, vamos al capítulo 6 de Spider-Man, Miles Morales, nos quedamos en que vamos a meternos al club de la fin. ¿Tienes tiempo para un café? Puedo hacer tiempo. Hay un lugar en Edison, cerca de la Torre Tisca. No hacen arte con espuma, pero nadie toma fotos de sus cafés con leche, así que vale la pena. Bien, te veo ahí. ¿Qué es donde es? Estoy a punto de infiltrarme en un grupo de criminales peligrosos. Sí, supe. Siempre le pico. Ay, no, sí estaba del otro lado de la ciudad. ¡Vamos rápido! Y ya llegamos, por arte de magia. ¡Ah, chica! ¡Pícale ahí, cabrón! Cámara, ahí está. ¡Ah, ya! ¿Cómo está bien por el gatito que abandonaste? Fui al antiguo taller de tus padres. Pensé que estarías allí. Parecía como si hubiera ocurrido una pelea justo antes de que llegara. Entré y revisé el lugar. Me enteré de Rick. ¡Changos! Lo siento mucho. ¿Qué más averiguaste? Quiero ayudarte. Pero debes hablar conmigo. Me ves comunicación, comunicancia. Lamento que tu mamá saliera herida en el mítin. Si el nuevo Spider-Man hubiera aparecido, todos habrían estado bien. Ni modos, ni modos. Y no intentes disuadirme de esto. Sé lo que estoy haciendo. Es para apreciar presión social y ya regresas por el mítin. Ese es mi gran secreto. Por eso he estado ocupada. Dime cuál es tu excusa. Pues, la escuela, el voluntariado en Fist. Siempre estás ocupado con cosas así. ¿Cuál es la verdadera razón? Soy... La verdadera razón es que... Cantante. Asumí muchas más responsabilidades de las que puedo manejar. Me hizo alejarme de mis amigos. Pero quiero arreglar eso. Tal vez podría unirme a tu club. No. Hasta que se cumpla el objetivo. Ah... No lo sé. Ya sabes, Rick, era... Era el mejor. Entiendo por qué haces esto. Si quieres mi ayuda, cuenta conmigo. Si no es así... Igual tu... Secreto está a salvo conmigo. Eres un buen amigo, Miles. Obvi. Bien. Vamos. ¿Dónde? ¿Adónde? Perro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? No me gustan las alturas. Estarás bien. Esa cual. Te estaré viendo. Ay, se le hicieron unas sombras gigantes abajo de los ojos. Tendrás que demostrar tu valía a los Underground. Te mostraré cómo cuando lleguemos a la Torre Fisk. ¿Te instalaste en la oficina de King Ting? Ay, no me... Después de ir a prisión, los federales la confiscaron. No han venido a venderla, así que nos mudamos. ¿Cómo te involucraste en todo esto? Los Underground, Tinkerer... Tinkerer justifica mi papel. Construí todo. Las máscaras, las armas... ¿Materia programable? Claro. Los Underground intentaron robar la tienda de mi abuelo y vieron en lo que trabajaba. Hicimos un pacto. Sé que vas tras Krieger. ¿Pero qué ganan ellos con eso? Además de las armas. Notoriedad. Quieren que los conozcan para poder salirse con la suya. ¿Y eso no te molesta? No puedo contra Roxxon sin ayuda. Vamos. Chales. Sí, no manches. Y ahora casualmente ya tiene la ropa de la Tinkerer. ¿Están mirando? Por las ventanas. Tienes que lograrlo. Vamos, estarás bien. Tengo que hacerlo sin revelar que soy Spider-Man. Chales. Vamos Miles, que se vea bien. Hazle como que te caes nada más para que crean que no le sabes. No manches, pinche vieja loca. Eso sí está bien perro alto. ¿Chicos? En tu plan... ¿Cómo encaja el New Form? Krieger dice que robaste un envío. Ja, un poquito. Estoy ajustando algunas cosas. No te preocupes. Aprovecha hoy para instalarte. Claro. Bien, regresaste. Gavin te necesita. Ahora no tenemos un nuevo recluta. ¿Gavin? Vaya. ¿Tú construiste todo? Sí. Mientras las armas... Oh, las madres son... Ah, creí que eran como... Parecen como impresoras 3D, ¿no? La sorpresa más desagradable de esta semana. ¿Cómo va a llevarlo abajo, verdad? No, todo bien. Pero... ¿Cuántas veces tengo que explicárselo? Miles debe tardarme de algo. Espera aquí, ¿sí? Ah, sí, claro. Es mi oportunidad. Debo averiguar dónde guarda el New Form. Quizá pueda encontrar pistas aquí. A ver, aquí pinta. Uy, armas de los... De los... Estos... Vatos. ¿La banda de Martin Lee? Sí. Trofeos. Hay que establecer dominios y vamos a reemplazar a... Ah, parece tantito. Estos tipos están bien entregados y acabaron con los demons. ¿Dónde entrenarán? Puro chavo, millenial. Esto no le gustará a Frisk. Tenía secretos y trampas por todo el lugar. Y los desciframos todos. La torre Frisk es nuestra. Cuartos secretos. Para esconder un combustible mortal. Vencimos a los de Tomstom. Éramos buenos. Eso es mucho afectivo. Hay más abajo. El viejo básicamente nos está... ¿Cuál viejo? ¿Cómo que resistir? ¿Una caca de suministros? Ajá. Soy yo. El ataque del puente le dio mucha prensa a los Underground. Mejora la reputación. Sí son, sí son. Centrarse en el New Farm. Tal vez lo trajeron aquí. Hmm. Quizá estén usando las salas secretas de Fisk en la planta baja. Paso de descanso, chicos. Grupo 2. Grupo 2. Bajen a entrenar. Soy la donde tengo que ir. Creo que... Sí. Hmm. Interesante. Ah, ese es el que sale en el juego 1. ¿A quién le escribes? Ah, a mamá. Sí, me necesita en casa. ¿Justo ahora? ¿En serio? Sí, tiene un yeso en la mano. Tengo que ayudar con la cena. Le dijiste que yo soy... Gracias. Obvio no, pinche. No voy a nada. Puede salir por allá. Nos vemos pronto. Así será. Ah, no más, qué chido se ve. Quizá se pone el traje. Sale encuerado. Veamos si guardan sus secretos abajo. Yankee, estoy en los conductos. Bien. ¿Descubriste dónde esconden el New Farm? Estoy en eso. Pero vi a Finn dirigirse hacia el sótano. Así que voy a intentar seguirla. Ey, al arrastrarte por los conductos, ¿te sientes como en una película y tarareas música de suspenso en tu mente? ¿Que te atrapan y te meten a una celda suspendida sobre un cocodrilo y escapas con una bomba que haces con envoltorios de goma de mascar? Espera, ¿qué? Eso no. No. Ok, tenía curiosidad. Bien. Estoy en el patio. Debo acabar con unos ejercicios de entrenamiento de los Underground y buscarlas a la secreta. Uy, no. ¿Estamos en esto? ¿Qué tienes? ¡Ahí! ¡Ahí la cae! ¡Ahí el medio! Yo no estoy Listo Peligro Uy, ese se ve que sí está chido para matarlo Bueno, ejecutarlo ¿Acaso no lo viste a banir? Changos Uy, apenas ¿Cómo que ese güey está en peligro? ¿Pero es quién lo está viendo? ¿Los de abajo, será? Ah, espera Creo que Ah, ese ya está seguro Pero no me dice quién lo vio Uy, ese ya no está Este sí ya no está en zona Ay, hay un güey ahí colgando Toma Concentranse Ah, mira Puedo poner en ese uno de estos Acércate, acércate más Ay, no Se vinieron Más Podemos hacerlo rápido o lento Tú eliges Ay, se me dio Se mamo Adiós Tontos La mayoría está acá Esto debería de estar fácil Güey Tendrás que hacerlo más rápido Véngase pa'ca Ay, no Dios santísimo Qué bueno Bueno, güey Está bien Digo, veamos eso No hay problema Anastasia Vente pa'ca Apuesto a que no lo viste venir No, está en peligro Bueno, en zona de peligro Estos están viendo Las colas Uy, referencia a la película de amor, ¿no? Véngase Ah, sus máquinas Llegaron más Ah, sí No manches Ah, pero ese güey sí De De globos está Desprotegido Ja, ja, ja Eso no lo había hecho Uy, ese güey Nada más Así está Así está Vigilado Véngase pa'ca Ay, es que ya se me había ocurrido Hasta ponerte una De cine de culto Una de las que hasta a mí me aburre Véngase pa'ca A mí me gustaba más Cómo sonaba Cuando el otro Spiderman Les pegaba O sea, escuchaba El fierrazo De que le pegaban Ah, ese sí Sonó Ah, tonto Listo Bien Aún no veo a fin Debió haberse ido a algún lugar Leí una entrevista a Fisk Donde dijo que le encantaba El arte con propósito ¿Qué significa eso? No lo sé También encontraron un montón De pasajes secretos En su casa Ocultos Tras el arte Así que... Sí Lo tengo Estoy buscando ¿Qué será en esto? Creo que tengo algo Ay ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ese pedo Lo moví a Fisk? Bueno, aquí sí te la creo A ver, vamos pa'bajo Es profundo Muchos mafiosos Tienen salidas secretas Como esta Me pregunto si Fisk Intentó usarla Cuando el otro Spiderman Vino tras él Debió construir Un elevador más rápido Tal vez se hubiera escapado No empecemos A darles ideas A los supervillanos, ¿sí? ¿Escuchaste todo ese ruido En el patio? Debe ser un ejercicio De entrenamiento brutal ¿Qué quieres hablar De eso? Pero tres personas Enfermarlos Luego de los después ¿Tres? Sabemos lo peligroso Que es el Newform Sabías que esto Sería peligroso Es el trato que hicimos Pero si también Nos enfermamos Si no puedes manejarlo Te puedes ir Los Underground No tienen tiempo Para débiles ¿Escuchaste esto? El Newform También está enfermando Los Underground Son tan Insensibles al respecto ¿Trasladaron el Newform? ¿Sin problemas? Sí Al Laboratorio Norte No sé ¿Cómo es que no lo ven a él? Sí Yo siempre hasta Siento que las hojas Se mueven Y volteo Estaba caliente Estaba caliente Y Zumbaba Parecía inestable Fue ese nuevo Spider-Man Sus poderes alteraron La estructura Dile a todos Que no lo toquen Sus escondites El Newform Debe estar allí Requiero una imagen Más clara Luego la reduciré No sabemos mucho Sobre esta cosa ¿Qué es? ¿De dónde vino? Mi hermano creó El Newform Químico jefe Y Roxxon Lo mató Ay no Se le pegó Una No me detendré Hasta que Roxxon Desaparezca ¿Me apoyan? Sabes que sí Bien Requiero energía Generadores Baterías de auto En los que encuentren Traigalo al teatro Ay no Ay Yo voy a pelear Con los de la espada Ah Su máquina Ay me desactivaron El pulso Uff ¿Qué me dieron de volver A ver Deadpool 2? Creo que dije Me dieron De ver En vez de decir Me dieron ganas De ver Deadpool Me quedé a medias De la frase No puede No puede No puede No puede Ay no Me partió mi madre Ay no Me mató Anda me mató Amados Y Comedia Exuberante Ay que pedo Ah no mames A nuevo Ah que la puta madre Ay no Toma tonto Se me olvida la parte en la que tengo Botalaranías Ah caray Hay una obra de arte Ay creo que es Vanessa Limpié la foto que tomaste del mapa Parece que los underground están ocupando antiguas construcciones de Fisk Bah Que se arme Y el cine Finn mencionó uno Un cine Eso es No lo digas Ganky Dramático Lo dijiste Creo que se trata del cine Gemma No es de Pues si literalmente es dramático Si te diriges al cine Me apunto Si primero vas a revisar los escondites de los underground Sé quien puede ayudar Full Añadiré los escondites a mi lista de cosas pendientes Y te aviso cuando llegue al cine Estaré aquí Intentando averiguar Porque si no Alago sigue fallando Finn se reunirá con los underground en el Gema esta noche Tendré tiempo para echarle un vistazo a la app O para otros asuntos Vamos para allá No está tan lejos Para que le salga el foscas Me acostumbré a ponerle subtítulos a los juegos Porque a veces no se grababa el audio Y ahora que sí se graba Pues prefiero que esté seguro Que yo Invito a su productor Soy un spider manófila Y Está exigiendo Un debate Ah ya llegué Tenías razón Los underground están por doquier Entonces no son tan underground Ajá Sigue trabajando en eso Eso sí Está electrificado Y no es amistosa Tu traje dice que fueron 300 kilojoules ¿Cómo es que eso lo dices hay? Beneficios de la bioelectricidad Creo Supongo Tanta energía no puede venir solo de aquí ¿Ves alguna fuente de energía? Varias Estos cables deben llevar a algún lado La barrera es de otro nido Tal vez se pusieron nerviosos después de la infiltración a la torre ¿Quién haría eso? Toma Concierta perra No escuchaste nada Ay Polis Toma Ay se me dio Toma Ay me esquivó Toma Adiós Listo Pero sí perro Ah eso también Creo que estoy a salvo Creo que estoy a salvo Me caí Me caí Me caí Me caí Ay no me caí Ay no me caí Ay no me caí No me caí No chales Me morí otra vez Ahora sí a ver Pensemos bien Tan 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 Ah mira 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 no más ¿Cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Mike Micky Micky Espera ¿Qué fue? Qué imbécil No puse el que era Ahora sí Puntas de que se vayan Acá no hay No hay No alguien Solo es el Spiderman Uy casi me ve Pero que tonto Dejó sin ver Al de atrás Listo Ay creí que no le había dado Lick al Al empezar A la gravancia Ay no Otra vez me caí Listo No problema Puedo hacer esto rápido O puedo Fácilmente Solo Apagar el generador Bueno ya veo que no Fácil Sí Poco a poco Vamos A la gravancia No 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 ¡Ah! ¡Ah! No Siento No 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 Y va de Baxter Y se ve que este wey está solo Así es Pensar correcto es lo que hago A ver Creo que estos si los voy a tener que madrear a golpes No veo a donde pueda meterle trampitas Vamos a entonces echarles unos de estos Yo no de estos Listo Ahora hay que drenar ese generador No nomás Perfectividad aquí Pero bueno, ¿quién se queda este capítulo?